Las necesidades no puedes pararlas porque si no se te chinga la próstata, si dejas de cagar, se te acumula, se te pega, la grasa, y hay maneras de cagar, la manera de cagar, la perfecta es así, todos se doblan, al momento de doblar, te doblas los riñones, el hígado, el estómago, entonces al momento de pujar, no fluye, no sale, lo mejor es siempre derecho, y nunca pensar así, nada, porque uno entra a descansar y se hace uno pendejo, pero siempre tienes que, entras, así, pero con fuerza, mira, te voy a dar un consejo, si hay, como, 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 como es, como, para pujar como es, si, o sea, tú, hace como un suave, es más, simplemente cuando toses, a veces no te sale un pedo, o sea, si toses también, salta la pinche cagada, pero todo lo que da, ahora, si estás estreñido, y a veces dices tú, porque a veces el fundío, no sé, se abre mucho, entonces. ¿Tú eres de fundío apretado o huango? No, 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 yo, yo lo tengo virgen, yo me, yo me limpio con toallitas, sinceramente, créeme, porque en realidad este, cuando uno se limpia con, con papel higiénico, como quieran, quedan partículas en los pelos, quedan residuos. Entonces tú tienes pelos en la cola. No, 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 todos tenemos pelos en la cola. Yo no, yo no, chécale. ¿Quieres checarle? ¿A poco te has, te has fijado? Yo me hice la láser. Tú no te conoces el culo, nadie se lo conoce. Mira, ve mis brazos. No, no, ve mis, lo mío, ¿tienes pelos? Ve las piernas, ¿tienes pelos? ¿Tienes pelos? ¿Tienes pelos? ¿Tengo pelos? No tengo, no tengo pelos. Pero mira, ¿por qué crees que los calzones a veces los pones cafecito? No, no, te ríes porque algún día. O sea, la razón de la rajita. Más ahorita con estos calores, buen hombre, se sube el fundillo y empieza todos los calzones nejos y la chingada. No, no, ahorita, sinceramente, límpiate el fundillo con tallita, de veras, y es más higiénico. Es importante dejarlo caer con todo, porque hay unos que tienen fundillo asustado. ¿Cómo asustado? O sea, porque lo retienen. Sí, no, porque lo asustas. El micrófono, el micrófono, Chabelo. Pero mira, ahora, cuando una popó, a todos nos ha pasado, a veces, y sientes que estás estriñido, cuando estás estriñido, tardas en, y a veces uno dice, chinga, traía un chingo ganas de cagar, y ahorita no, porque dejaste el momento. O sea, que cuando te da, es la clave de que, vete. Simplemente, cuando tu organismo te pide agua, o sea, hay que darle agua. Entonces, por eso es muy bien el dicho que dicen, al cuerpo lo que pida. Lo que pida, güey. Exacto. Sí, lo que pida. Ahora, cuando estás muy estriñido, mira, nosotros tenemos unos pellejitos rodeados con los huevos, ¿verdad? Entonces, esos pellejitos, sí saben. No te hagas menso. Cuando hace mucho sol, ¿cómo se te ponen? Aguados. 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 Sí, entonces, mira, ahorita, si se te, así que estás muy estriñido, te agarras los pellejitos, y le haces la cira, y te estiras. O sea, no sé, trae algo como que te estiras el fundillo y saltas la cagada. Pero, te lo juro, así yo soy, así lo hago, ese consejo te doy porque tus amigos son.